Atención señoras y señores Se prendió La fiesta, la fiesta Eso, eso, eso mami Eso, 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 mueve tu hueso Eso, eso, eso mami Eso, 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 mueve tu hueso Ua, 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 ua Eso, eso, eso mami Eso, ua, 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 ua Sacude, sacude, sacude Comienza el movimiento ahora que tu cuerpo sude Sacude, 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 sacude Olvida los precios, solo deja que te ayude Da el pronto a la pista en busca de acción No calcules nada, todo es diversión Deja que el latido de tu corazón Te invada y sacude con esta canción Siente tu corazón Eso, eso, eso mami Eso, 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 mueve tu hueso Eso, eso, eso mami Eso, 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 mueve tu hueso Sacude, sacude, sacude Comienza el movimiento ahora que tu cuerpo sude Sacude, 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 sacude Olvida los precios, solo deja que te ayude Ven a mover tu cuerpo al ritmo caliente del dembow Sigue muy lentamente cada paso con este flow ¿Cómo? Mano en frente, cinturita, pa' delante, brinca, brinca Mano en frente, cinturita, pa' delante, brinca, brinca Mano en frente, cinturita, brinca, brinca Mano en frente, cinturita, pa' delante, brinca, brinca Mano en frente, cinturita, pa' delante, 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 brinca Uah, 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 uah Sacude, 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 sacude Comienza el movimiento ahora que tu cuerpo sube Sacude, 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 sacude Olvida los precios, solo deja que te ayude Sal pronto a la pista en busca de acción No calcules nada, todo es diversión Deja que el latido de tu corazón Te invada y sacude con esta canción Uah, 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 sin de tu corazón Uah, 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 sacude Sacude, sacude